Iruña se convertirá el 2 de junio en el escenario de las alternativas al sistema capitalista. Sus plazas se llenarán de reivindicación y contenido para mostrar ese pueblo que día a día trabaja desde la transformación social para construir una sociedad diferente, más justa, solidaria y soberana. En las calles de Iruña ya existen proyectos y movimientos que trabajan en pro de este cambio y hoy conoceremos algunos de ellos. Geltoki, un espacio para la economía solidaria. El movimiento feminista, agente emergente para la transformación con protagonismo de las mujeres. Igo Jenner, proyecto cooperativo de generación y consumo de energía renovable. El movimiento feminista ha llenado estas mismas calles que ahora recorremos con la exigencia de un cambio social que tenga en cuenta al 100% de la población y por la igualdad entre hombres y mujeres. Según muchas veces, la próxima revolución es la revolución feminista y ahí quienes aseguran que ya está en marcha. Iluzioa eta zerbait berria egin daitekelaren sentxazioa. Indarrak eta nolabait erritarrak, eta bat ez zere emakumeak seduzitu dituen proposamen politiko bat, diskurso bat. Eta greban erakutsi genun borrokarako tresnak demokratizatu behar direla. Ba, molde, modu, erantzun ez berdinak behar direla ez. Gaurregun nire ustez sistemari erroko kritikabate egiteko tresnapilabate eskeintzen ditu lako ez eta ulertzeko kapitalismoa nol artikulatzen den patriarkatuarekin, baita ere kolonialismoarekin eta horrek zelako biolentzia eta zapalkuntza enitzak sortzen ditun gorputz ez eta identitate ez berdinetan. Garaibatean kapitalismoak esaten zigun etorkizunean garapena berdintasuna etorriko zela ez eta etorkizuneko promesa batekin seduzitzen gintuen. Gero pasaginen orain aldi amaiga bera, hau da ez dago etorkizunik baina dena posible da hemen eta orain alaitasunez kontsumitzen baldin baduzu. Eta orain bueltatu gara berriz ere etorkizuneko etorkizunaitzuli da, baina etorkizun apokaliptikoa da. Eta badator suntxiketa, badator lurraren suntxiketa aspaldi gainditu genituelako askundearen mugauiek. Eta merkatuak zuzentzen dute politika eta gaur egun korporazio handien eta bankuen menpe daude gobernuak. Eta nik uste hori perplejidades ikusten dugula nola daita egin dartean baina dramatikoena ez dela hori gertatzen ari dela. Baizik eta siniestarazi digutela ez dagoela besterik, que no hai alternatiba ez. Eta naten gertz revenir。 Como penderile baina egin ordua eta eta era industrializik garara stabilizerak elekt ушatzea hori fernitzen. Aparazioan ariako humaniten dukatuaren kasund squirraiko geria hori Node. Espero egin hori Heutena Даokorra baina duek eta eta straki gustuaak ere bakoak da。 Eta ben hori ca пока haruspatik eta địa gelda wavelengths durua ditad zentzengiak eta baina便 honen garapea egun dut dukaren vaozoa. Ben gailya eta erigatipkenaldi ban ordua orda erigatа gait вже. se crea para la generación y el consumo de energía renovable. Se vio la necesidad de crear una alternativa y a partir de ahí abordar el cambio del modelo energético. La realidad es que los dos sectores que se han liberalizado, que son la generación y la comercialización, siguen estando controlados por las cuatro grandes eléctricas del oligopolio. Se arrancó con la comercialización, que igual es la parte más conocida de la cooperativa, pero a la vez se están trabajando tras muchos otros muchos temas porque entendemos que un cambio de modelo energético, que es lo que lo que pretendemos, tiene que ir de la mano con nuestras muchas iniciativas como o por lo menos cuestionar temas como la movilidad, la pobreza energética, la moneda local, la enseñanza. ¿Qué ofrecemos? Pues bueno, para empezar, transparencia, confianza, cercanía y al final desde tu consumo poder promover una iniciativa para que las cosas empiecen a hacerse de otra manera. Creemos que es una muestra y una alternativa real a la generación es el autoconsumo, que cada cual pueda generarse en su casa o en su empresa o incluso en su ayuntamiento, total de la energía que consume. La última etapa de nuestro recorrido por la Iruña transformadora es Geltoki, un espacio que reúne a entidades de iniciativa social que buscan una alternativa a una economía basada en el consumo y la explotación sin límite de los recursos naturales. Geltoki la impulsó la Asociación Geltoki Iruña, la conforman cinco entidades de Navarra que son Traperos de Maús, Reas, Cepaen, el Sindicato N y Alimentos Artesanos. Ellos han contactado con las personas que vamos a realizar la gestión y nosotras hemos creado una cooperativa. Estamos metidos en un sistema capitalista que estamos rodeados de aquí mismo, por ejemplo, el corte inglés al lado, el pueblo de Pamplona, la ciudad de Pamplona, los ciudadanos y toda Navarra quería algo diferente. Ya es hora de que empiezan a cambiar las cosas. Esto se creó para eso, para poder visibilizar todas esas realidades que ya existen y que no tienen muchos espacios y dar a conocer la economía solidaria, la soberanía alimentaria y la cultura alternativa. Está claro que cuanta más soberanía y más autocontrol tengamos de todo es mejor. Al final, si nosotros podemos controlar, tener el poder sobre toda la cadena, todo fluirá mucho mejor. En la alimentación es más claro ver eso. Tenemos productos de calidad muy buenos aquí en la tierra, desde el espárrago, la alcachofa, no sé qué, y el espárrago se suele traer de China o de Perú. Generarlo aquí y consumirlo aquí. Creo que es muy importante también el consumo responsable. Al final, sin un consumo responsable no podemos hacer nada, porque por mucho que el productor quiera potenciar su producto, si luego el cliente final prima su bolsillo, si no ponemos en valor ese trabajo que lleva por detrás, poco podemos hacer. Primamos lo local, porque al final creemos en que aquí hay productos y gente muy buena. Ecológico, a poder ser, porque también queremos cuidar a nuestra tierra. Y lo artesanal, creemos también que en lo pequeño está lo bonito. Gel Toki va a ser un espacio para los artesanos de aquí, un sitio donde poder mostrarse y esperemos que la gente venga, que responda, que compre y que esto genere que no solo en Gel Toki o en sitios ahora muy puntuales puedas comprar alimentos de estos productos, de estos tipos, sino que ojalá llegue el momento en el que en todas las tiendas o en muchas tiendas se pueda comprar producto ecológico, por ejemplo. Pero ¿es posible un verdadero cambio social sin mayores cotas de soberanía? Importantea da aldaketa edukiz janztea, Eta norabidetzea. Eta, en andi batean, herritar antolatu egi edo herrimugimenduari dagokio horren motore izatea. Eta ezinbestean, aldaketa lotu behar dugu buru jabetzarekin. Anafarroa siempre ha sido referente en el tema de las renovables. Se quiso impulsar de alguna manera la generación renovable y se recurrieron de Madrid al Tribunal Constitucional y anularon la ley porque entendían que Navarra no tiene competencia para aplicar esas exenciones. Al final el tema es que no quieren a nadie que esté fuera de las reglas de juego. En este sentido el no generar merma la cuota de soberanía. Yo creo que lo que sí que tenemos es empezar a tomar conciencia de lo que podemos llegar a cambiar con nuestros hábitos. Hay que empezar por poco. Es verdad que igual que el TOKI es muy grande. Es verdad que el apoyo, claro, hay un respaldo, pero luego también tenemos que tener capacidad para poder llevarlo a cabo. Y creo que necesitamos el poco de muchos para conseguir grandes cosas, la soberanía. La alternativa es un pueblo con potencial para construir otro modelo social, más justo, solidario y sostenible. Y el día 2 de junio se dará cita aquí, en Iruña, en Alternativen Erría. ¡Os esperamos!